Tu te quieres ir y no te puedo detener Quisiera no dejar de llover para que no te fueras Quisiera ser eterna esta velada y esperar la madrugada Compartir la misma almohada Quisiera encadenarte con mis besos y no dejarte ir Quisiera aprisionarte entre mis sueños para sobrevivir Quisiera ser eterno este momento que no llegara el fin Y estar prendido siempre de tu aliento y no puedo Quisiera ser el aire que respiras Quisiera ser la sangre que corre por tus venas Quisiera ser el aire que respiras Quisiera ser la sangre que corre por tus venas Quisiera ser indispensable en ti para que no te fueras Quisiera ser eterna esta velada y esperar la madrugada Quisiera compartir la misma almohada Quisiera encadenarte con mis besos y no dejarte ir Quisiera aprisionarte entre mis sueños para sobrevivir Quisiera ser eterno este momento que no llegara el fin Y estar prendido siempre de tu aliento y no puedo Quisiera ser el aire que respiras Quisiera ser la sangre que corre por tus venas Quisiera ser el aire que respiras Quisiera ser la sangre que corre por tus venas Quisiera ser indispensable en ti para que no te fueras Quisiera ser el aire que respiras